Un falso dato, porque la audiencia se ha fijado para el 9 de julio y yo entiendo que allá no mueven, extinguen o desahucian la audiencia es porque se les dé la gana. Está claro, por supuesto, que ha sido un falso dato que muchos medios de comunicación de Bolivia han caído en ello. Bueno, nosotros tenemos la única información oficial de que el 9 de julio se lleva la audiencia, lo demás es tema de justicia de allá, estamos esperando dicha audiencia, la fiscalía está tramitando su extradición, los procesos que implican o las demandas que implican al señor Murillo siguen por su curso en nuestro país, entonces no puedo referirme más al respecto, está claro la situación y esperemos que la justicia norteamericana pueda también dilucidar y brindar una información fidedigna de todos los hechos que está generando, por supuesto, en el caso del lavado de dinero o soborno.